Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios. Y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65.000 secciones electorales del país. Asimismo, estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre, consciente, se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo, a cinco ciudadanos más. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado, porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. Por eso, no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral, para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero, terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México, y utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Quieren y olvidemos que la actual crisis se gestó fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados, empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido, esa política de pillaje se mantuvo con Cedillo, con Fox y hasta la fecha. En todo este periodo se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante el porfiliado se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo, digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino de países humanos. Ustedes representan la conciencia honrada que se supleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva.